y continuamos con lo que es la cobertura del inicio de la temporada otoño-invernal en este caso estamos con el manager ganador de las estrellas orientales anteriormente debutando lo que es como manager también logrando lo que es un campeonato para las estrellas orientales después de 52 años claro que sí feliz y contento por este hecho cometido y ansioso de que haya comenzado esta nueva temporada y aquí estamos en el ámbito tuyo como ese campeonato romper esta racha ya de 52 años para las estrellas para un pueblo que anhelaba tanto tenía una sequía bastante amplia para lo que es lograr ese campeonato en lo personal y también lo profesional cómo se sintió lo más grande que ha pasado en mi carrera se puede decir así a pesar de tantos momentos grandiosos que tuve en mi carrera pero para mí eso fue algo sumamente maravilloso vivirlo estando ahí cada momento cada situación para mí fue una experiencia maravillosa y claro muy bendecido por dios y más que estaba ahí también uno de sus pupilos un gran jugador en el caso de fernando tercero teniéndolo a su rienda y como dándole su ejemplo a seguir como anteriormente ya lo había hecho en grandes ligas y en todo lo que usted había hecho las estrellas orientales que se espera para este año volver y repetir lógico repetir seguir luchando batallando desarrollando estos muchachos enfocándonos cada día más en el juego mirando cuál es cuál sería la manera de cómo mejorar a nuestros peloteros para que tengan un buen resultado en un terreno de juego ese es nuestro enfoque en realidad como nosotros podemos hacer que estos muchachos puedan producir esa es lo que yo siempre le he dicho al grupo de coaches que tenemos buscar la manera cómo desarrollar los muchachos para tener que tengan buenos resultados en el partido en el caso de los como bien dice los muchachos los lanzadores cuáles tú tienes cuáles son los esperados que repiten con el equipo y algunos muchos prospectos interesantes que cogieron ustedes en el draft para esta temporada bueno quien está repitiendo de mclean con nosotros talbo también otros nuestros abridores también que hicieron un tremendo trabajo prospecto tenemos mucha expectativa con lewin días de aquí de santiago muchacho muy talentoso santiago los caballeros es uno de los sitios que en nuestro país ha dado unos tremendos peloteros admirable realmente yo soy fanático de los santiagueros muy fanático de verdad que sí y lo admiro como tú no te imaginas y aprovecho también el momento para darle las gracias por ese apoyo que nos dieron a nosotros el año en la temporada pasada y que de verdad me encanta venir aquí a santiago veo la algarabía y todo lo que se siente aquí esto es como dicen la ciudad corazón pero en realidad tenemos un trabajo que hacer y es desarrollar a estos muchachos le doy un día de aquí como ya te había dicho tenemos a hernández también que otro de los prospectos y así sucesivamente vamos a desarrollar leiva domingo leiva también otro de los muchachos muy interesante que terminó en grandes ligas también y y varios muchachos más que están por ahí en realidad que tienen mucho que prometer para nosotros en el caso del de tati junio el hijo tuyo que se espera tuvimos que tener se salió de juego por lesión y todo eso se espera la expectativa viene para jugar para las estrellas otros grandes liga en el caso de robinson canó en el caso de también miguel ángel sanó y entre otros muchachos bueno todavía no hay nada seguro con estos tres muchachos yo entiendo que junio debe de jugar este muchacho no jugó casi me tengo grande liga apenas 300 turnos y yo entiendo que debe de seguir desarrollando su talento entiendo no estoy seguro de eso este es un muchacho que va en pleno desarrollo y que en realidad necesita seguir avanzando necesita seguir creciendo necesita seguir aprendiendo el juego a un muchacho que tiene mucho que dar para para nuestra pelota dominicana y para grandes liga también de que tuvo esta pequeña lesión en grandes liga eso le pasa a todos los atletas todos los atletas les pasa eso todos tenemos que pasar por un momento difícil en nuestra vida lo importante es saber lidiar con eso porque es imposible de que un atleta no seleccione en este juego o sea que esperamos que él se prepare y que pueda estar con nosotros nuevamente señor estuvimos hablando aquí con fernando tati realmente un manager de las de las estrellas orientales que le dio vida a lo que es el pueblo de san pedro y desearle éxito y sobre todo bendiciones para esta temporada que recién inicia muchas gracias muchas gracias